Primero, estamos tratando leyes impositivas que afectan la coparticipación federal. La Comisión de Coparticipación Federal debería presidir esta reunión. Sin embargo, la preside la Comisión de Trabajo, que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando. Y la de presupuesto, que sí tiene que ver. Esta discriminación que hacen las autoridades del Senado, le he reclamado al señor secretario, he pasado una nota, no es válido el tratamiento o falta el tratamiento de la Comisión de Coparticipación Federal, que es una comisión muy importante que tiene el Senado y a la cual presido. Todas las conversaciones que yo mantuve en el Ministerio del Interior para lograr sentarnos en la mesa del diálogo para el cobro de los juicios que tenemos ganado y tenemos derecho a cobrar. Si la provincia de Buenos Aires tiene derecho a cobrar por un juicio iniciado, ¿cómo no vamos a tener derecho a cobrar la provincia de San Luis los juicios que tenemos ganado con condena firme, con liquidación practicada por la provincia y por la nación? Tan grave la falta de diálogo que la Corte Suprema de Justicia ha intimado al gobierno nacional a que abra el diálogo, que se vence mañana. Entonces estamos a tiempo. Llámenlo al gobernador de San Luis, reúnanse con él y propongan cuál es el acuerdo que propone la nación para pagarle la deuda que tiene sentencia que condena a la nación. Entonces no nos pongan a nosotros como intolerante. Intolerante es que esta reunión la presida la Comisión de Trabajo. ¡Qué impugno! Esta reunión la debe presidir la Comisión de Coparticipación Federal. Ahí empieza la discriminación.